¿Qué es la decisión de la justicia? Es decir, que no sea capaz de contestar el requerimiento para definir cuáles son los aportes a la verdad que va a decir por fuera de lo que ya se tenía esclarecido en la Administración de Justicia Ordinaria, en el proceso en donde fue condenado a 35 años por 5 casos de desaparición forzada de personas. ¿Qué es la decisión de la justicia? Que ya su plazo venció y ya no se puede hacer esta diligencia. O el hecho de no haber comparecido ante la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas para aportar elementos que lleven a la búsqueda de las personas que fueron desaparecidas por órdenes de él. Entonces, el no cumplir esos compromisos lleva a que la sala de apelaciones defina que deben suspenderse sus beneficios de libertad provisional y, consecuencialmente, ordena su captura, sea nacional o internacionalmente, en donde se encuentre, para que cumpla la condena a la que está sujeto y, adicionalmente, se le requiere para que en un término improrrogable de 10 días suministre efectivamente la información de los aportes a la verdad que tiene que dar en este proceso y en otros casos de los cuales él tenga conocimiento por crímenes de guerra o crímenes de lesa de humanidad cometidos por agentes del Estado. Y, si no se cumple con estos requisitos, en consecuencia, debe ser expulsado de la jurisdicción y que siga cumpliendo la pena en la justicia ordinaria y siga asumiendo los procesos que tiene en la justicia ordinaria. Eso nos parece que es una decisión muy importante en este caso. Para nosotros es muy importante que él debele realmente 1. ¿Cómo se tomaron las decisiones para quitar la seguridad pública que tenía el Palacio y garantizar una emboscada al M-19 al entrar? Debe responder, efectivamente, cómo y quiénes tenían la vigilancia privada porque el Palacio de Justicia estaba lleno de informantes y de agentes de inteligencia del Estado y había acuartelamiento de primer grado en Bogotá. Es decir, ya las brigadas se habían fortalecido, en este caso, la Brigada 13 que él dirigía y tenía a su disposición personal de la Brigada Séptima y de la Brigada Primera en Tunja, en Villavicencio y en Tunja. Es decir, tenía por lo menos 5.000 hombres a su disposición para repeler el ataque del M-19. Debe decirnos y debe informar específicamente cómo se define el operativo y qué hacer dentro del operativo. Para nosotros es muy importante que él aclare toda la información de inteligencia que él tenía primero sobre el M-19 que entraba a hacer esta toma dos, sobre todos los funcionarios de la Administración de Justicia que allí laboraban y cómo se define a quién eliminar y a quién no. Es decir, cuando se define en el proceso y se ve en el proceso que hay personas que salen vivas y después desaparecen al llegar a la Casa del Florero, que era el puesto adelantado de la Brigada que estaba a órdenes del Coronel Sánchez Rubiano y del Servicio de Contrainteligencia del Coronel de la época, Iván Ramírez Quintero, ellos conocían absolutamente toda esta información y ellos toman esas decisiones de desaparecer personas, sea miembros del M-19 o sea miembros visitantes o sea funcionarios de la rama judicial. Es decir, eso está para nosotros absolutamente claro, porque si está en el proceso absolutamente claro el hecho de que todas las armas del M-19 fueron incautadas y con esas armas no asesinaron a los magistrados ni a otros altos funcionarios de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo que allí estaba pues las armas consecuencialmente que los asesinaron son los miembros de la Fuerza Pública es decir, del Ejército, de la Policía o del DASC estaban ahí, él debe informar quién tomó esas decisiones y quién ejecutó a las personas, es decir, esa información es absolutamente clara que debe decirla también debe informar quién de Estados Unidos, aquí de la Embajada, suministra los radios de comunicaciones y por qué se hace en un término absolutamente rápido, es decir, eso no se ha visto en otras oportunidades y cómo se traen de Estados Unidos los explosivos para dinamitar las placas del baño y quiénes de Estados Unidos vinieron y ejecutaron esa operación aquí en Colombia en el Palacio de Justicia en particular y qué heridos y qué muertos se causaron en los baños del tercero y cuarto piso donde se dinamitan las placas porque esas muertes están y son reportadas debe de la misma manera explicarnos cómo y quién ordenó y quién ejecutó el incinerar los cuerpos de los magistrados y de personas que estaban allí y por qué se ordenó revolver todos los restos óseos de las personas que estaban allí para evitar su identificación y por qué razón, porque eso también hay que recordarlo que en esa época no existían las pruebas de identificación por ADN en consecuencia había una premeditación absolutamente clara para que no se identificara y no se supiera quiénes eran las víctimas reales de estos hechos entonces esas informaciones y muchas otras sobre el Palacio de Justicia debe aclararlas el general Arias Cabrales en su aporte a la verdad real Bueno, hasta donde yo recuerdo el comandante en jefe era el señor Belisario Betancur estaba el ministro de la defensa el general Vega Uribe estaba el comandante del ejército Zamudio Molina estaba el comandante de la brigada el general Arias Cabrales que tenía a sus órdenes al DAS o a su disposición al DAS que estaba en cabeza del general Maza Márquez y el de la policía estaba en cabeza del general Mayarino ellos son los que tienen que responder por todas las unidades que estaban comprometidas en este operativo gracias por ver el señor Belisario Betancur gracias por ver el señor Belisario Betancur gracias por ver el señor Belisario Betancur